Reglajes del puesto del conductor. Lo vamos a ver sobre un automóvil SUV con motor delantero transversal y 4x4 autoconectable. Estos son los elementos implicados en el ajuste del puesto del conductor. Banqueta, respaldo, apoyacabezas, pedales, volante, retrovisores y palanca de cambios. El conductor. Para lograr una mejor postura de conducción, comienza a hacer los reglajes. Altura del asiento, que incluye banqueta y respaldo con apoyacabezas. Distancia los pedales y también al volante. Se mueve conjuntamente la banqueta, el respaldo y el apoyacabezas. Inclinación del respaldo. El objetivo es ajustar con precisión el reglaje anterior, logrando que se pueda pisar el pedal de embrague sin dificultades. También permite ajustar la posición con respecto al volante. El volante, al disponer de reglaje de profundidad e inclinación, permite afinar su posición con respecto al conductor, para que las variobras de su manejo sean fáciles, sencillas y ergonómicas. La palanca de cambios, una vez ajustada la posición, ha de quedar accesible y ergonómicamente manejable. Ajuste e inclinación del apoyacabezas. Se dispone de estos dos reglajes. Ajuste de la visión por los retrovisores interior y exteriores, para lograr el ángulo de visión más amplio posible y también la profundidad. Una vez lograda la posición, se pone el conductor en el cinturón de seguridad y le tensa lo más posible para sacar el máximo partido de su protección. En esta posición, ha de ser posible que el conductor vea fácilmente las informaciones del cuadro de instrumentos, así como que aceda cómodamente y sin contorsiones a los diferentes mandos que ha de manejar durante la conducción. En la economía del puesto del conductor, es que cualquier persona con su particular complexión, encuentre la posición para desarrollar sus funciones de conducción con comodidad y seguridad. Reglajes del puesto del conductor. Visibilidad, distancia a los pedales y posición sobre el volante de manos y brazos. Ahora el SUV 4x4 autoconectable con motor transversal lo vemos de lado. El conductor ha de conseguir la mayor visión posible por el parabrisas. Para ello, ajusta longitudinalmente la posición del asiento, panqueta, respaldo y apoyacabezas. También mide la distancia a los pedales. La adecuada es que se pueda pisar a fondo, el de pedal de embrague, sin estirar la pierna. En coche sin embrague, simular que se pisa a fondo. Inclinación del respaldo. Permite complementar la posición con respecto al pedal de embrague pisado a fondo. También complementa la visibilidad. La posición de manos y brazos sobre el volante ha de ser, con las manos en posición 10 y 10. Y la distancia, brazos ligeramente flexionados, ni mucho ni poco. La distancia entre la parte inferior del volante al cuerpo ha de ser unos 25 centímetros, no menos de 10. Influye mucho para la capacidad de protección del airbag. Reglajes del puesto del conductor. Posición vertical del asiento. Seguimos con el SUV 4x4 del motor delantero transversal autoconectable visto de lado. Altura del asiento. Banqueta, respaldo y apoyacabezas. Para complementar la posición hasta ahora lograda. Buscando mejorar la visibilidad. El accionamiento aeronómico del pedal de embrague, pisando a fondo sin forzar la pierna. Posición de manos y brazos en el volante. Y distancia entre este y el cuerpo del conductor. Reglajes del puesto del conductor. Volante regulable. El automóvil es el mismo, un subcomotor delantero transversal y 4x4 autoconectable. El volante regulable es para complementar y afinar la postura obtenida con los anteriores ajustes. Posición con el pedal de embrague pisado a fondo. Visibilidad. Distancia entre volante y cuerpo. Se ven los ajustes del volante para lograr mejorar estas posiciones. Regulando la posición del volante, en profundidad se mejora posición de manos y brazos y distancia al cuerpo. En inclinación, también mejora posición de manos y brazos y mejor visibilidad de las informaciones que aporta el cuadro de instrumentos. Reglajes del puesto del conductor. Posición del apoyacabezas. En este automóvil subcomotor delantero transversal y 4x4 autoconectable. Ajustes del apoyacabezas en altura e inclinación. La parte superior del apoyacabezas ha de estar a la misma altura que la cabeza. Los ojos en la línea horizontal de más eficacia de subjeción del apoyacabezas. Y situar a unos 4 cm de la parte posterior de la cabeza en el apoyacabezas. El objetivo es proteger cabezas y cervicales en colisión trasera o efectos de rebote en colisión delantera. Reglajes del puesto del conductor. Ajustes de la visión por los retrovisores. Vemos el subcomotor delantero transversal y 4x4 autoconectable en planta. Dirige el conductor su mirada al retrovisor interior. Y procede a sus ajustes. En busca de lograr la visión más amplia posible. En apertura angular y profundidad. La constitución dirige su atención y mirada al retrovisor izquierdo. Y procede a los ajustes de apertura e inclinación. Para lograr la mayor profundidad de campo posible. Y apertura angular. Reduciendo todo lo que sea factible. Posibles ángulos muertos. Dirige ahora la mirada al retrovisor exterior derecho. Buscando lograr lo mismo. A ser los retrovisores exteriores ajustables eléctricamente. Se pueden afinar muy bien los reglajes. Para lograr la mejor visibilidad posible. Se va a disponer de la mejor visibilidad a los lados y detrás del automóvil. Hay ayudas avanzadas a la conducción ADAS relacionadas con la visibilidad que informan e interactúan integrándose en la conducción. Se representan sensores de ultrasonidos, radar y cámaras de vídeo. Una de ellas dirigida hacia el conductor. Reglajes del puesto del conductor. Visión de las informaciones del cuadro y acceso a los mandos. Sub 4x4 con motor delantero transversal autoconectable. Cuatro instrumentos. Ha de poder ver perfectamente el conductor las informaciones que le aporta. Han de ser fácilmente legibles. Se representan el panel del aire acondicionado. Y el mando y testigo de luces de emergencia. Son elementos que el conductor ha de poder manejar durante la marcha. El mando de luces de emergencia tiene que ser muy intuitivo, accesible y visible, pues se actúa en condiciones o situaciones críticas. Acceso intuitivo y cómodo a los principales mandos. Se puede disponer de informaciones complementarias que mejoran la seguridad activa. Por ejemplo, con el sistema de proyección en el parabrisas, Headput Display, se representan informaciones de las que puede disponer el conductor. Por ejemplo, velocidad, autonomía, señales de tráfico. Y también el conductor en diferentes automóviles puede solicitar acciones por voz o gestos. Hay ayudas avanzadas a la conducción, ADAS, que facilitan ver las informaciones y accionar algunos mandos. Reglajes del puesto del conductor, colocación del cinturón de seguridad y ajuste. En este automóvil, SUV con motor delantero transversal y 4x4 autoconectable. Cinturón de seguridad. Evilla. Se desla el cinturón de seguridad para que actúen correctamente en colisión frontal estos elementos. Rodillo de bloqueo del cinturón, tras cierta extensión. Asiento antivertizante, para evitar que por su reglaje se pueda desplazar hacia delante. Retensor pirotécnico, para apretar al conductor contra la banqueta. Haciendo eficiente el sistema de asiento antisubmarino, que evita que se desplace hacia delante bajo el cinturón. El limitador de esfuerzo permite cierta extensión del cinturón para reducir la presión en pecho y abdomen del conductor. A continuación, entra en acción los airbags de protección en colisión frontal. En este caso, el frontal del conductor que sale del volante y el de rodillas, de la parte baja del salpicadero. La posición que ha logrado el conductor es determinante para la eficacia de estos sistemas de retención suplementaria. Gracias. 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 Gracias.